Hora cero y más music noventa punto nueve FM presentan Tamaulipas decide este cinco de junio todos los detalles sobre el proceso electoral en Tamaulipas la gubernatura las alcaldías diputaciones locales más music noventa punto nueve la elección. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana 11 de la mañana en punto le agradecemos que su preferencia en este programa especial Tamaulipas decide dos mil dieciséis en este proceso electoral del cinco de junio donde se elige al gobernador de Tamaulipas así como de otros trece estados del país así como a las cuarenta y tres alcaldías de este estado y diputados locales José Manuel buen día gracias por acompañarme en esta mañana es un placer estar contigo. Igualmente Pamela el placer es mío saludarte nuevamente en esta edición especial este programa especial en vivo precisamente para la cobertura de las elecciones de dos mil dieciséis de este domingo cinco de junio donde bueno pues hora cero ha desplegado corresponsales a lo largo de la entidad y donde tiene una cobertura muy especial para que usted se encuentre bien informado. Así es y dice usted que hay una denuncia que se ha dado a conocer en la casilla 1077 en la colonia Bugambilias y es que la señora Cristina Pérez Vicente y Ramiro López Delgado llegaron a la escuela primaria Amalia González Caballero con la sorpresa de que su casilla 1077 desapareció de todo registro del Instituto Nacional Electoral. Esta casilla anteriormente estaba ubicada en la zona de Bugambilias pero los dos ciudadanos no perdían las esperanzas de votar este domingo cinco de junio. Una funcionaria de línea los envió a una casilla ubicada cruzando la avenida principal de Bugambilias para saber si sus nombres aparecían en otra casilla con el número 1865 pero no obtuvieron suerte. El teléfono 01800 433 2000 que tiene solamente una voz grabada tampoco da señales de dónde está ubicada esta casilla. Este teléfono 01800 es del Instituto Nacional Electoral que le da a conocer dónde se encuentra ubicada su casilla si usted no la ubica, si usted no tiene acceso a internet y no puede teclear ubicatucasilla.com que es donde te da el INE donde pones tu número de sección y automáticamente te aparece dónde está ubicada tu casilla donde te toca votar. Vamos a escuchar a estos dos ciudadanos que se quejan porque su casilla desapareció. Cristina Pérez Vicente, usted venía a votar aquí, a esta primaria, Amalia González de la Colonia Bugambilias y su sección es la 1077. Ya buscamos, le ayudé para buscarla en el listado en el 01800 433 2000 y se desapareció la casilla. No aparece, no aparece, el año pasado vine a votar y fue allá en el HH y se estaba. ¿Y ahora fue para allá? Pasé por ahí pero no hay ninguna casilla. No hay casilla, ya la chacha que es? Es una carnicería que está en la vida principal. Ah ok, ya no está la casilla. No está. Y usted no se preparó preguntando dónde podía estar su casilla, su nueva casilla. Bueno, de hecho, yo tengo una casa aquí, no vivo aquí y por eso es que ahorita vine para hacer... Pero me dice que el año pasado sí votó en esa carnicería. Ah sí. ¿Su nombre es otra vez? Cristina. ¿Y entonces qué va a pasar todo el día? Pues voy a esperar a que venga alguien a ver si me ubica a dónde pusieron la casilla. Porque ni en el teléfono del INE ni nada. Piro López Delgado, de la misma sección 177. ¿Usted dónde votó el año pasado? Aquí en la escuela. En la escuela primaria. ¿Cómo se llama la escuela primaria? Amalia... Amalia... A ver, vamos a ver aquí en la escuela primaria. Amalia González Caballero. Y ahora... Es caballero, y ahora desconocemos dónde vamos a votar. No, no tenemos dónde. O sea, no tenemos ubicado... Está en la misma situación que la señora, que las 177 no saben dónde está la casilla. No sabemos. Antes sí votábamos aquí, y o a nacho y hacha, pero ahora desconocemos las casillas. Entonces no... Aquí en Bugambilias, ¿eh? Sí, aquí. En la zona de Bugambilias. En la sección 177, de Hacienda Bugambilias. Ya hablamos del 01800 del INE, y no... Dice que es opción inválida. ¿Por qué no da el YETAM? A ver que están ahí todos. ¿Y dónde queda el YETAM? El YETAM es en la zona centro, calle Turbide. Pero entonces, ¿para qué sirve el 01800 y no aparece la sección 177? ¿Qué pudo haber pasado? Yo eso se lo puedo contestar el YETAM. O sea, la señora va a andar todo el día buscando su 177 y no la va a encontrar. ¿Por qué todo el día tuvieron desde el inicio? Ah, para ubicarse ya. Desde hace como cuántos meses. Para ubicar la casilla ya. La opción 177, de Hacienda Bugambilias. Ya hablamos del 01800 del INE, y no... Dice que es opción inválida. De internet, de internet, de internet, de internet, de internet, de internet, que no aparezca. Así es, José Manuel. Para quien le interese saber dónde va a votar, puede llamarnos al 929-7585. Aquí tenemos la accesibilidad para poder teclear su número de sección, su número de casilla, y le diremos dónde se encuentra ubicada para que usted asista a votar. No ha pasado que tecleemos algún número y no aparezca, esa es una fortuna. Habrá que ver si está instalada la casilla, como en el caso de estas personas, que bueno, ellos saben que ahí les tocaba votar, como yo, como tú, sabemos dónde nos toca votar. Donde lo hacemos de manera habitual, y bueno, no aparecen en la lista, entonces es preocupante, porque serán dos votos que no contarán, y que pueden no ser mucho, pero bueno, todos tenemos el derecho a elegir por quién queremos que nos gobierne, y obviamente esas personas se encuentran molestas y con toda injustificada. Obviamente una tacha para el INE, y en su caso el Instituto Electoral de Tamaulipas, por esta situación, que bueno, pues, viene a manchar un poquito lo que es el proceso. Así es, y bueno, tenemos en la línea a nuestro compañero Emanuel Suárez, él está en Nuevo Laredo, y nos cuenta cómo están llevando a cabo este proceso electoral allá en aquel municipio. ¿Cómo estás, Emanuel? Cero y más Music 90.9 FM presentan Tamaulipas decide. Estamos acompañando esta jornada electoral del 5 de junio. Les comento también que hace algunos momentos, alrededor de las 10, 20 horas, el candidato del PRI a la alcaldía de Nuevo Laredo, Héctor Canales, se mostró optimista de ganar la elección en el municipio de Fonturizo. Luego de emitir su voto en la casilla básica 0872, el tricolor indicó que es tiempo de que Nuevo Laredo crezca y que abate el reclado que se ha mantenido por años. Recordemos que actualmente esta ciudad fonturiza está gobernada por el partido Albiazul. Acompañada de su esposa, el candidato indicó que permanecerá en el comité municipal de su partido, lo que resta de la jornada para esperar el resultado final. Agregó que hasta el momento no se tienen reportes del cercado, solo los ya conocidos retrasos en aperturas de las casillas. Este fenómeno de retraso, como bien lo mencionó el candidato Héctor Canales, pues ha ocurrido a nivel municipal y a nivel estatal. El PRI se invitó finalmente a los ciudadanos a votar y que participen en el Por el Futuro de Nuevo Laredo y el de Tamaulipas. Además, recordó, recalcó, pues incluso las condiciones climáticas se prestan para que la gente salga a votar y emita sufragio aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. Como les comento, él lo hizo en la casilla 0872, ubicada en la Escuela de Seguridad Técnica Fronteriza en Nuevo Laredo. Eso alrededor de las 10, 20 horas más adelante. Estamos hablando de que unos 20 minutos más tarde, su oponente, su principal contrincante, el panista Enrique Cuellas Rivas, emitió también su sufragio. Él, pero él, en otro lugar, él lo hizo en la casilla ubicada, en la casilla número 889, ubicada en el Jardín de Niños Octavio Paz, de la colonia Los Benzinos. En esta ocasión, en este caso, el panista pudió también acompañado de su esposa y sus hijas. Así que, pues como bien lo mencionamos ya, Pamela, José Manuel, los principales actores o personajes políticos de esa contienda ya están emitiendo sufragios, por lo menos aquí en esta ciudad fronteriza. Por supuesto, nos vamos a mantener al pendiente para seguirles informando sobre esta jornada que, en lo particular, aquí en Nuevo Laredo se está llevando con bastante tranquilidad. Muchas gracias, Emanuel, por tu reporte. Y bueno, eso es lo que está pasando en Nuevo Laredo. Obviamente, de extremo a extremo, con esta cobertura especial de las elecciones, la Maulipas decide 2016. Y ahora, después de escuchar a nuestro compañero Emanuel Suárez desde Nuevo Laredo, nos enlazamos con Alondra Pedraza, aquí en Reynosa. Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Les estoy informando desde aquí, desde la colonia Cumbres, de la casilla 1066. Hace unos momentos hubo un altercado entre una ciudadana y una militante del Partido Acción Nacional. Al arribar a la casilla 1066, como te comento, aquí en la colonia Cumbres, se nos informa al equipo de Hora Cero que a la vuelta hay un comité del PAN donde se está haciendo una compra de votos. Una ciudadana nos llevó, al arribar ahí, la ciudadana saca un teléfono celular, empieza a tomar fotografías de la casa, y en ese momento es donde una persona que no se identificó del comité del PAN sale y empieza a amenazarla con palabras antisonantes, empieza a insultarla, la toma por la blusa, la empieza a jalonear, le desabotona la blusa, la golpea, y pues ella inmediatamente empieza a hacer su llamado de auxilio. Nosotros al descender de la unidad de Hora Cero, esta mujer del comité del PAN igualmente se dirige hacia mí en una forma amenazante, comienza a empujarme, a referirse a mí con palabras antisonantes, me despoja de mi teléfono celular y comienza a agredirme verbalmente. Ya me identifico, empiezo a dialogar un poco con ella, salen sus familiares, intentan calmarla, al final se calmó un poco, y la persona, la ciudadana que fue agredida, que tampoco se quiso identificar, ella prefirió retirarse del lugar. Alondra, si nos puedes volver a repetir, ¿en qué colonia te encuentras? En la colonia Cumbre. Entonces estamos hablando de una agresión contra una ciudadana por parte de representantes o militantes del Partido Acción Nacional en compra de votos por haber sido exhibidos, y luego una agresión contra una reportera de Hora Cero. Así es. Y bueno, pues es grave, Pamela, lo que está pasando aquí en Reynosa, esperemos que una autoridad acuda inmediatamente. Si nos puede mencionar el domicilio, ¿lo tienes, Alondra? Nos puede decir el número de la casilla, donde te ubicas, la dirección. La casilla es la número 1066. Este comité se encuentra a dos cuadras. Se encuentra sobre la calle Poniente 1, Cruzcon Norte. Calle Poniente 1. Bien, bueno, pues invitamos a todos los actores políticos de este proceso electoral a dirigirse con concibilidad. Esto será de elección popular. Y bueno, hay cientos de ciudadanos que intentan emitir su sufragio. Nosotros como medio de comunicación lo único que intentamos es informar a la ciudadanía de lo que está aconteciendo en la localidad, en la entidad y en otros estados del país donde se están llevando a cabo estos comicios, haciendo nuestro trabajo de manera responsable y como siempre de manera eficaz, intentando no dañar a nadie que no tenga ninguna culpa. Las veces que Horacero ha dado a conocer algún reportaje o algún hecho informativo siempre ha sido con bases y con pruebas. En este caso, bueno, la reportera fue agredida. Nuestra compañera Alondra Pedraza fue agredida única y exclusivamente por intentar dar a conocer esta presunta compra de votos por parte del Partido de Acción Nacional en la colonia Las Cumbres, en la casilla 1076. Así que bueno, invitamos a las personas que vayan a asistir a esta casilla, bueno, que se dirijan con calma, que lo hagan de manera civilizada. Y obviamente esto no va a amedrentar a ninguno de nuestros colaboradores para continuar haciendo nuestro trabajo, que lo único que intentamos hacer, como les repito, es hacer nuestro trabajo e informarles a ustedes qué es lo que está aconteciendo en estos momentos. Y vaya lamentable este acontecimiento, Pamela, una agresión contra una ciudadana y una reportera de Horacero, ahí en la colonia Las Cumbres, se hace el llamado inmediato ante las autoridades correspondientes para que tome cartas en el asunto, Pamela, porque no puede ocurrir este tipo de situaciones, como bien comentas, y esto ya rebasa, bueno, pues, el límite. Ni para la ciudadanía que está nada más llevando a cabo su derecho, que es votar, que es emitir su sufragio, ni para nosotros como reporteros, como medio de comunicación Horacero, ni para ninguno de nuestros compañeros reporteros que están haciendo su trabajo en este día. Es permitible que sucedan estas situaciones, reprobable que pasen estas cosas, considerando que lo único que intentamos hacer día a día en esta casa editora y en muchas otras es informarles de manera veraz. En efecto, Pamela, y nada más mencionar que esta agresión fue llevada a cabo por militantes del Partido Acción Nacional en contra, lo repetimos, de una ciudadana que fue a emitir su sufragio ahí en la colonia Las Cumbres, que esta persona del Partido Acción Nacional intentó comprar su voto y nuestra compañera Alondra Pedraza, que, bueno, se encontraba ahí precisamente documentando el hecho, también fue agredida. Y hay que mencionar, Pamela, que Horacero está presentando una cobertura especial precisamente para que usted se encuentre bien informado. Si usted nos acaba de sintonizar en MassMusic 90.9 FM, lo que acaba de escuchar es la noticia de una agresión en contra de una reportera de Horacero. Así es, y bueno, vamos con nuestro compañero Gerardo Ramos Minor, él nos tiene los datos de que el candidato alcalde de Reynosa por el Partido Revolucionario Institucional Ernesto Robinson Terán acaba de emitir su sufragio hace unos momentos, retrasamos un poco la información por ello, pero por el incidente que acaba de suceder en contra de nuestra compañera, pero tenemos a Gerardo en la línea. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a la auditorio. Pues aquí escuchando esta lamentable agresión en contra de nuestra compañera Londra, es reprobable, y bueno, pues ya se está haciendo el llamado a las autoridades para interponer la denuncia correspondiente y que vayan a revisar este domicilio que se encuentra en la colonia Las Cumbres, como escuchamos, Las Cumbres, donde está este operativo de compra de votos por parte de los militantes panistas. Y bueno, pues de más información, hace unos minutos el candidato al pide a la presidencia municipal de Reynosa, Ernesto Robinson Terán, aseguró que este iba a ser un día tranquilo y con gran apurencia en las urnas. Al acudir a emitir su sufragio en el Colegio Mexicano, donde llegó compañero de su familia, y además del alcalde, José Líaz Leal, el aspirante y perista se mostró tranquilo y seguro de ganar este proceso electoral. Indigó que hasta estos momentos sus reportes indican que todavía ha transcurrido en paz y que la gente está acudiendo a las urnas de manera bastante fluida. Agregó que ahora se retirará a esperar el resultado de la elección con su familia y sus colaboradores más cercanos. Escuchemos lo que dijo Ernesto Robinson. Que voten, que acudan a emitir su voto, que yo creo que es importante para tomar las decisiones y en un estado y un municipio tan democrático como Reynosa, bueno, lo que esperamos es que la gente salga a emitir su sufragio y ya posteriormente que elijan a los gobernantes que ellos quieran. Gracias. Bueno, esas fueron las palabras del aspirante del PRI a la presidencia municipal de Reynosa. Hay que decir que llegó acompañado de toda su familia, su esposa, sus padres, sus tíos, sus hermanos. Y bueno, ahí también en el mismo lugar se encontraba el presidente municipal, José Líaz Leal. De hecho, llegaron juntos a emitir su sufragio, ya que a los dos les toca votar ahí en la misma casilla en el Colegio Mexicano. Aparte de que tengamos más información, tenemos otro reporte con el comité en Pedro Ortiz, que tiene la declaración completa del alcalde. Tenemos que informar que el edil dice que en estos momentos se está llevando a cabo un operativo de seguridad por parte de todas las fuerzas de seguridad pública que hay en Reynosa, fuerzas federales, fuerzas tamaulipas y además elementos del ejército de la Marina. De hecho, en nuestros recorridos que habíamos estado realizando, nos ha tocado ver varios patrullajes de fuerzas federales, convoes de al menos tres patrullas de policía federal y policía estatal, fuerzas tamaulipas recorriendo las calles. No se tiene reporte de que ha habido hasta estos momentos alguna persona detenida. Y bueno, pues, independientemente de este incidente que vivimos en la colera de las cumbres de una reportera de hora cero fue cobardemente agredida por presuntos militantes hispanistas. No había reporte de que había algún un incidente violento en esta frontera y bueno, la jornada se había estado desarrollando de manera tranquila. En estos momentos estamos haciendo un recorrido por el sector de la colonia Carachina, del sector de las Carachinas, donde todo se ve tranquilo. Hay un gran tráfico, muchas personas en la calle. Sin embargo, todos están en sus negocios, en sus cosas personales. No se ve que están acudiendo a las urnas, pero bueno, estamos haciendo este recorrido por este sector y los tendremos informados de todo lo que suceda en esta zona. Así que me reporte, compañeros. Gracias, Gerardo. Y si nos permiten, bueno, vamos a poner la declaración del alcalde José Díaz Leal hace unos momentos que emitió su sufragio después de ello. No, no tengo el dato, pero todos los que sean necesarios. Hace rato salí muy temprano, a las seis y media y luego a las nueve y ahorita hace un momento y veo que hay mucha participación en la ciudad y eso es importante, por tener paz y tranquilidad. ¿Va a haber alguna reunión con fuerzas federales para coordinar? Hoy en la mañana se estableció a las siete de la mañana ya en el C4 y vamos a tener información al respecto y comunicación con ellos para cualquier asunto que sea presente. Ojalá que no sea así y que siga la ciudad de una forma normal, tranquila y sobre todo participando en esta fiesta tan importante de la democracia. Oye, alcalde, ¿y el clima? ¿Qué se escucha? ¿Que había lluvia? Después de mediodía, pero esperemos que no y que nos quedemos con este clima tan precioso que tenemos en Reynosa. Y bueno, ahora tenemos a nuestro compañero Alejandro Salas, él se encuentra en Tampico y nos tiene información importante. ¿Cómo está? Hola, Pamela. Hola, saludos al auditorio. Es una jornada tranquila hasta el momento aquí en el puerto de Tampico, en la zona sur del estado de Tamaulipas. Con los incidentes podríamos calificarnos como normales dentro del folclor de las elecciones de los procesos electorales. Casillas que abren un poco tarde, retrasadas, gente inclusive que no estaba bien capacitada para esta función, son los pocos. Y bueno, algunos votantes inconformes en las filas. Filas largas hay que mencionarlo. Se ve una participación ciudadana importante. Pamela, las filas se notan más largas que de costumbre. Hemos estado viendo otros procesos electorales, por ejemplo, los del año pasado, elecciones intermedias. Pues hoy la afluencia es mucho más notoria. Acaba de votar hace alrededor de unos 45 minutos, 50, la maestra Magdalena Peraza, que es la candidata del PRI a la presidencia municipal. Ella fue acompañada del actual alcalde, también periodista, Gustavo Torres Salinas, y fue arropada también acompañada por una senadora del Estado de Yucatán, la senadora Angélita Araujo Lara, y el diputado también federal por el Estado de México, Pablo Basáñez. Contenta se veía la maestra. Ella advierte, ella percibe que también es un ambiente festivo en cuanto a la democracia, en cuanto a la libre elección, y no, en este momento ya no ve ningún incidente grave dentro de este proceso electoral. Percibe eso, yo también lo hemos percibido, aquí los ojos que tenemos de hora cero, y los testimonios que hemos recogido son incidentes menores. Todo indica que avanzará esto, es muy probable que santa paz, en armonía, y bueno, es lo que te comento de momento desde acá del puerto de Tampino. Muchas gracias, Alejandro. Hablamos más tarde. Y ahora nos enlazamos hasta Ciudad Victoria con Martín Sánchez, ha votado el gobernador Egido Torre. Muy buenas tardes. mira, emitió su voto en la escuela de justicia de concelos, y ahí destacó que hay una flecha importante de votantes en los 43 municipios que no tienen reportes de incidentes mayores, más que lo que se ha comentado en varios consejos municipales y distritales, lo mismo que tiene el estatal, que no se ha instalado el 100% de las mesas de votación. No obstante, el tribunal gobernador señaló, destacó que no hay incidentes mayores, no tiene reportados incidentes mayores. Sí, en cambio, en el sector electoral, los representantes partidistas están exigiendo una explicación, pero a la vez también una respuesta al por qué no se han instalado el 17% de las casillas en el Estado. Porque hasta ahora solamente hay un reporte oficial del 63.9% de las mesas electorales que se iban a instalar aquí en Tamaulipas. Muchas gracias Martín Sánchez desde Ciudad Victoria con esta información sobre la emisión de voto del gobernador Ejido Torre Cantuaya en Ciudad Victoria. Un gusto platicar con usted, llamaremos más tarde. Que tenga buen día. Gracias. Y bueno, pues nosotros los invitamos a que continúen con nosotros. No se despeguen de esta transmisión especial de Tamaulipas. Decide 2016 que Hora Cero y más music hacen posible para usted. Nosotros volveremos, Pamela. Así es, y más adelante tenemos información sobre el incidente que ocurrió con una ciudadana y con una reportera acompañada de Hora Cero por parte de agresiones que sufrieron por militantes del Partido Acción Nacional. Bueno, le tendremos más detalles en nuestro siguiente blog en punto del mediodía para que esté usted al pendiente por más music 90.9 FM y también por hora cero punto com punto MX. Hora Cero y más music 90.9 FM presentan Tamaulipas decide. Este 5 de junio todos los detalles sobre el proceso electoral en Tamaulipas. La gubernatura, las alcaldías, diputaciones locales, mesa de análisis, entrevistas con los actores políticos, enlaces con enviados especiales, encuestas de salida, resultados desde las 8 a.m. cada hora con el reporte. Más music 90.9 La elección.